Bueno amigos, soy Bernardo Méndez, estamos en Juguetron y vamos a ver si hay algo nuevo de Spider-Man Far From Home Y vamos a ver, y aquí está en lo más nuevo, sí, aquí están los de Spider-Man Far From Home Aquí hay uno, dos, tres, está la línea completa, que son de cuatro de la línea básica Así que pues vamos a apagar, nos las llevamos y la vamos a abrir Y bueno Juan amigos, ya estamos en el estudio Y vamos a abrir la línea de El Hombre Araña, el primer Wave de Far From Home, de lejos de casa Así que pues vamos a abrirle, vamos a ver qué tal está Aquí está Molten Man, aquí está Spider-Man en su equipo optimizado Aquí lo tenemos en su aracno traje, el traje con planeador en el cielo Y bueno pues vamos a empezar a abrirlo y yo creo que primero empecemos con uno de los villanos, con Molten Man Y pues a ver qué tal está Abramos Y repleto de metal líquido que cubre su cuerpo Aquí tenemos a Molten Man, está súper padre, tiene estos son los puntos de articulación Uno, dos, todos los brazos, tres, cuatro, los codos y nada más los codos Pero de este lado no, este lado nada más mueve, sube arriba y abajo y la cabeza a la derecha y a la izquierda Y de aquí es donde va el misil, que es uno de esos misiles que están diseñados ahorita para que tú ya no tiren resorte para no lastimar a nadie Y entonces tú lo que haces es, ya lo tiras con tus dedos, entonces tú lo pones y cuando tú quieras ponerlo, lo tiras Y ese es el nuevo estilo de disparador para que no agarre el resorte y le pegue a alguien Entonces, pues aquí tenemos, está súper padre, está muy bonito, me gusta el traslúcido Vean, pueden ver el detalle del oro, del traslúcido, del metal líquido, de todas las partes de construcción que tiene puesta Se ve súper, súper, súper padre Lo único malo es que este brazo nada más no tiene en los codos, ¿no? Este sí lo tiene, por lo menos para la derecha y para la izquierda Pero pues lo puedes poner aún así en alguna pose súper padre Pero básicamente estos son juguetes para jugar Fueras de, aquí lo tenemos, y dispara Y así es, ¿no? Entonces vamos a abrir el que sigue Y vamos con el aracnotraje avanzado de Far From Home Y pues vamos a ver qué tal hace Entonces pues vamos a abrirlo Y aquí está el hombre araña con su aracnotraje avanzado para combatir a sus enemigos Y está muy interesante, me gusta el traje de sigilo, el traje negro Tiene también los puntos de articulación en los codos, en los brazos Y las piernas suben y bajan las dos Una y dos Y obviamente la cabeza a la derecha y a la izquierda Está muy padre, me gusta mucho esta figura Muy, muy bien detallada Pueden ver el detalle del aracnotraje Y viene con un accesorio Que es para que se lo pongas de este lado Puedas agarrar a tus enemigos Y los puedas prensar Pero está increíble Traje, la máscara, me encanta el diseño Y la escultura de este juguete Pero vamos con el que sigue Que es este Y pues vamos a abrirlo Al cabo aquí no vamos a guardar las cajas Y aquí tenemos al hombre araña con su traje con alas O con su planeador Está muy interesante Aquí le aprietas Y a volar Al infinito Y más allá Está muy, 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 muy padre Es el traje básico del hombre araña Como pueden ver Y también mueve la cabeza Mueve los codos Mueve los brazos para todos lados Y las piernas Una y dos Esta es la línea básica Recuerden que es más para juego Pero también funciona para posarlas Y dejarlas con toda la colección Pero para jugar son maravillosas Porque pues puedes aventarlas Y no tienes el problema De que no se vayan a parar Porque prácticamente todo el tiempo Están de pie Y es más fácil de repente Jugar con tus juguetes Y ahora vamos a abrir El último de El hombre araña Far From Home De Hasbro De la línea básica Peter Parker se prepara Con un equipo optimizado Para combatir a sus enemigos Está bien padre Este es el que más me gustó De este primer wave De este primer oleada De la línea de Spider-Man Far From Home También los mismos puntos de articulación Lo que son los brazos Lo que son los codos Y las piernas Una y dos Y obviamente La cabeza hacia arriba Hacia abajo El detalle Que está como traslúcido Este plástico traslúcido Está increíble Miren que maravilla Se ve fantástico Y bueno Tiene aquí su lanzador Que le ponemos de este lado Y entonces Este es igual Esta es la idea Es que tú lo avientes Desde aquí Chum Y es así como lo tiras Para que no tenga El problema de los resortes Pero el trabajo De escultura De este juguete El trabajo Del traslúcido Me encantan Los juguetes traslúcidos Son muy 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 bonitos Y como pueden ver Este está precioso Creo que es el más bonito De la línea Aunque los cuatro Me gustaron mucho Vamos a ver Aquí está El que tiene las alas Chum El aracnotraje O el multiman Aquí está Esto es la línea De los cuatro Es la línea básica Esta es la línea Para jugar Chachachá Y por eso Lo puedes agarrar aquí Y puedes andar jugando Oh dispara Y bueno De hecho vamos a ver Este al hombre araña Al hombre araña básico Con el hombre araña básico De la línea De este Infinity War Están súper padres Entre los dos Este es un poquito Más pequeño Es un poquito Más pequeño Como de cinco Cinco pulgadas Y medio Más o menos Y bueno Juego amigos Dejen sus comentarios Y sugerencias Y cuál es el que Más les gustó Nos vemos en la próxima Soy Bernardo Méndez Y estamos abriendo Juguetes de El hombre araña No se despeguen De juegos juguetes Y coleccionables Bye Más o menos El hombre ahoraña Sigue Gracias.